Veracruz abre sus puertas al mundo y la Feria Internacional de Turismo de Aventura Veracruz 2013 es una oportunidad para consolidar a nuestro estado como destino favorito de turismo de la naturaleza, afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa durante la inauguración de la segunda edición de la Feria Internacional Adventure Travel México, ADMEX 2013 y el Taller de Diagnóstico de Aventura en el World Trade Center de Boca del Río. ADMEX 2013 se posiciona como el escaparate que pondrá a todos los participantes al alcance de desarrolladores y compradores de gobiernos y operadores turísticos. Y qué bueno que se celebre en Veracruz, que cuenta con las mejores opciones en el ramo, como tener la cima más alta de México y tercera en Norteamérica, el Pico de Orizaba. Acompañado por la Secretaria de Turismo del Gobierno de la República, Claudia Ruiz Maciu, el mandatario dijo que este encuentro consolida a Veracruz en el ámbito global como la sede más importante de América Latina en el ramo y subraya su compromiso de avanzar en sintonía con la política nacional marcada por el presidente Enrique Peña Nieto, que en su estrategia para mover a México, establece que el turismo representa la mejor herramienta para propiciar condiciones de mayor bienestar, de oportunidad de desarrollo individual y colectivo entre los mexicanos. Nos instruyó claramente a promover el segmento de turismo de naturaleza como uno de los más importantes para el desarrollo turístico del país. Estamos comprometidos en el Gobierno de la República en hacer del turismo de naturaleza uno de nuestros principales ejes de atención. Y estoy segura de que con las aportaciones de ustedes en el marco de este taller, con la iniciativa y el compromiso que demuestran cada día y el espíritu emprendedor que caracteriza sus acciones. Juntos sentaremos las bases que nos ayudarán a hacer crecer este segmento y aprovechar su enorme potencial. Para muestra está Veracruz, con sus selvas y sus bosques, sus ríos caudalosos, su ancestral cultura y sus admirables paisajes, su gastronomía impresionante y su vocación de anfitrionía, como ya refería el señor Gobernador. Todos elementos que componen un gran mosaico que nos invita a la exploración y a la aventura. Auspiciar la Feria Internacional Adventure Travel México, ADMEX 2013, y del Taller Diagnóstico de Turismo de Naturaleza, subrayan nuestro compromiso con el Gobierno de la República y consolida a Veracruz en el ámbito global como la sede más importante de América Latina. Durante la ADMEX 2013 se reunirán 330 expositores y más de 20 medios de comunicación internacionales especializados en el sector, logrando que esta edición alcance a superar las expectativas tanto en participación como en los resultados que se logren compartiendo tareas. Finalmente el Gobernador expresó a los asistentes que Veracruz los recibe con el carácter alegre y hospitalario de nuestra gente, que hará de su estancia un momento inolvidable. Ser líderes en turismo de aventura nos alienta a redoblar el paso y estrechar lazos con el Gobierno de la República y todos los municipios. Veracruz los recibe con el carácter alegre y hospitalario de nuestra gente que hará de su estancia un momento inolvidable. Veracruz abre sus puertas al mundo.